La Cruzada, activo desde casa, acción. Este periodo ha sido la oportunidad para retomar proyectos que estaban pendientes, como el velorio de la bobería, pero también para pensar en nuevas propuestas, en nuevas ideas. Y una de ellas ha sido el trap del minuto. Es un minuto en el que dedicas muy poco tiempo como espectador, pero también te puedes escuchar muchas cosas. Ha sido la posibilidad de interactuar con el público que nos sigue en las redes sociales. La gente puede mandar sus temáticas y nosotros desarrollar un minuto de rap a partir de las propuestas, de las sugerencias de la audiencia. Pero también trabajamos en rellamar el proyecto Cuba por Amor, que tomara La Cruzada como epicentro creativo, también como ese punto de convergencia donde otros creadores podíamos llegar y conectarnos a través de la música, sobre todo para realzar ese mensaje que ha sido el verdadero hilo conductor del trabajo que defendemos con la banda. Hicimos dos entregas en esta temporada. Se puso el sol, que no es más que una crónica de lo que nos ha tocado vivir en este tiempo, con colaboraciones de amigos, incluso ex-integrantes de la banda. Experiencias muy cómicas, incluso algunos grabando desde dentro de un closet, dentro de un armario. Pero yo creo que fue un muy buen resultado. Ayer esa casa es la segunda entrega de Cuba por Amor. Inspiraba una décima compuesta por la musicóloga Nery González Bello, que se llama En Casa Les Esperamos. Yo realmente no pretendía otra cosa que musicalizarla para que llegara al canal de YouTube. Y realmente entramos en esa vorágine creativa y resultó siendo una mezcla entre el spoken word, el rap, y la forma propiamente dicha de cómo asumimos la música acá en La Cruzada. No espera, no ha sido otra cosa que hacer un homenaje sincero, no solamente al personal de la salud cubano, básicamente dirigido a ellos, pero también a todos los que desde cualquier lugar del mundo estuvieron trabajando bien fuerte para todo el avance de la COVID-19, esta situación tan triste para muchos de nosotros, dondequiera que nos encontraran. Este periodo nos ha enseñado muchas cosas. Una de ellas es que con un equipo bien pequeño te puedes volver fotógrafo, editor, grabador, y puedes conectarte con muchísima gente, sobre todo que no tenemos que esperar a tener todo el equipo o todas las condiciones para poder acometer esos proyectos en los que hemos pensado. Es una lección que nos trajo esta temporada y yo creo que se quedará en nuestra forma de hacer la música. La HDS implica socializar, implica interactuar, compartir con creadores, y siempre que eso se asume con la disposición y la voluntad, no solamente de darte a conocer, sino también de aprender de otro, es siempre positivo. La idea fundamental es la posibilidad de siempre estar estando y avivando ese sentido de movimiento. Y si familia, quiero aprovechar esta oportunidad de estarnos mirando así de frente, de estar de cerca para decirte que tú también puedes estar activo desde casa si entras a nuestro canal de YouTube, si chequeas todas nuestras cuentas en redes sociales para estar atentos y al tanto de todo lo que acontece con el que hacer musical de la banda, porque nosotros en este periodo de tiempo, señores, estamos activos desde casa.